A ver, primero me voy a aflojar, porque si no van a decir, Maju, le estás enojado. Y me voy a hacer una pregunta. Moyano y Scioli, Moyano y Scioli, ¿son intocables? Al revés la voy a hacer, porque me están empezando a correr mal, y yo les voy a responder. Moyano, Hugo Moyano y Daniel Scioli, señoras y señores, a vos que estás del otro lado, ¿son intocables? Ahora te voy a explicar por qué me hago esta pregunta. Pero antes que nada, antes que nada, este es un mensaje para Hugo Moyano. Después de la derrota independiente, no tengo nada contra los hinches independientes, muchos amigos acá. Pero Moyano, por favor, acérquese al televisor, Hugo Moyano. Míreme a la cara, ya que no quiere venir. A este programa o a la cornisa. Mire Moyano. Me dijeron, porque no lo oí, en vivo. Si no, seguramente hubiera ido hasta el sindicato, o hasta su casa. Pero me dijeron que usted es tan poco caballero, tan berreta, tan cobarde, no sé si entendió, tan poco caballero, tan berreta y tan cobarde, que para defenderse de los delitos que se le imputan y para seguir negando, como según dice la justicia, usted se roba la plata del sindicato, de sus afiliados, para todo eso, no se le ocurrió mejor cosa que nombrar a mi mujer. Déjeme decirle algo, Moyano. Antes de hablar de mi mujer, primero, lávese la boca. Lávese la boca. Y después, ¿sabe qué? Haga un curso acelerado para decir solo la verdad. Para empezar, Moyano, mi mujer es de una honestidad a prueba de bala. Usted no tiene ni idea en el mundo que vive mi mujer, porque usted vive en otro mundo. En un mundo de cuasi mafiosos, apretadores, presuntos delincuentes. Para seguir, no hace negocios sucios. Como la justicia ya tiene comprobado que sí hace la suya, Moyano. Que sí hace su mujer, Liliana Esther Zulet, con Z. Si no me cree, Moyano, usted que se lleva tan bien con los servicios paralelos de cuarta que tiene, vaya a ver, compruebe, y va a ver que no le va a encontrar ni una multa de tránsito. Bueno, por ahí una. En los últimos días, qué sé yo, no sé. A los un mal estacionamiento. Pero ya que tiene el mal gusto de jugar tan bajo, Hugo Moyano, déjeme decirle de paso, que mi compañera es todo lo contrario a su pareja. Todo lo contrario, ¿eh? Liliana Esther Zulet. ¿Quién ya, quién ya, en 1993, antes de transformarse en la dueña de Dixey, ahora les voy a decir qué significan esas empresas, Aconra, Yeray, Seguridad Las Marías, y todas las organizaciones que armaron para chuparse la plata de los afiliados camioneros, Moyano, su mujer, la suya, no la mía, ya en 1993, había estafado a sus propios empleados, haciéndoles firmar un papel con un pedido de crédito multimillonario que después tuvieron que devolver. ¿Se entiende lo que digo, no? 1993, Liliana Zulet, su mujer, no la mía. Muchachos, vayan a pedir un crédito que necesitamos salvar a nuestra empresa. Fueron los empleados pobres ingenuos y después le querían ejecutar sus casas. Esa es su mujer, Moyano. Lávese la boca para hablar de la mía. Y esto no lo digo yo. Está en la página 282 del libro El hombre del camión. ¿Tienen por ahí la tapa? De Emilia Delfino y Mariano Martín. Se la pedía... ¿La tienen, muchachos? Bueno. Pónganla, pónganla. Cuando la tengan, pónganla. Está en la página 283, dije, ¿no? Del hombre del camión. Publicado, ¿saben qué año, Moyano? En 2008. 2008. Esa era su mujer. Y que yo sepa, jamás fue desmentido. ¿Qué le pasa a Hugo Moyano? ¿Está nervioso? Se lo preguntó como... Se lo preguntaba Néstor a un montón de gente como usted. Néstor, que ahora está muerto, pero... Su amigo, ahí está el libro. Mire. Ahí está. En ese libro aparece su mujer mangueando a sus empleados, obligándolos a pedir un crédito y estafándolos. Y eso no lo digo yo. Está en ese libro y está en un expediente judicial. Pero le pregunto, Moyano, y después voy a saludar a Pablo Oliveto. Pablo, gracias por venir, ¿eh? Son pocos los que hablan de Moyano y de Scioli, ¿eh? Sí. Son muy pocos. Sí. Qué decepción con alguna gente. Pero no importa. No importa. ¿Está nervioso, Moyano, porque acaban de detener esta madrugada a uno de sus amigos prófugos, el número 4 de la Barra Brava Independiente, Carlos Adrián Zambrana, alias Carlín? ¿Está nervioso por eso? Hugo, Maquiavelli, buenas noches. Fue de madrugada, ¿no? De madrugada, sí. Hombre importante en la estructura. Muy importante, lo buscaban desde diciembre, estaba prófugo, era quien manejaba una parte de esta asociación ilícita con aprietes, recordemos que Bebote Álvarez está preso, entre otras cosas, por el apriete a Holland y por negocios en combinación con la dirigencia del club. Atención con esa causa. Bueno, atención con esa causa. Y atención, Pablo Moyano, vivo Moyano, porque yo sé por qué está nervioso, porque se le está moviendo la estantería, se le está cayendo el castillo de Naipes. ¿Qué problema tiene Moyano conmigo? Si yo lo único que hago es trabajar de periodista. Yo no tengo ningún problema personal con usted. ¿Teme que su hijo Pablo o usted mismo termine en presos? Acusados de participar de una asociación ilícita, como acaba de decir Hugo, para estafar a Independiente, además del enjambre de empresas que armó para quedarse, según la justicia, con la plata de la Federación de Camioneros, el Sindicato de Camioneros, que son dos cosas distintas, la obra social de camioneros o choca, la mutual de camioneros. ¿O está nervioso, Moyano? Porque a mí, igual que supongo que a mucha otra gente, no me puede comprar ni apretar, ni patotear, ni meter miedo. Como dicen que le está metiendo miedo a los fiscales y a los jueces, que lo están investigando en seis causas distintas. ¿Cree usted, señor Moyano, que mencionando a mis seres queridos yo me voy a intimidar? ¿O me voy a dejar intimidar como la mayoría de sus adversarios? Mire, Moyano, ahora que se hizo de nuevo amigo de Cristina y de sus chicos grandes, porque hasta hace poco usted a Cristina lo odiaba, ¿no? ¿Se acuerda que me lo dijo a mí frente a testigos? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo muy bien. ¿Se acuerda cuando me dijo yo a esta mujer la odio? Odio, ¿eh? Odio, dijo. Y ahora están a los besos. Pero bueno, serán las alianzas políticas. Pero ahora que está con Cristina y con sus chicos grandes, pregúntele a ellos cómo funcionamos algunos periodistas cuando nos amenazan. Nos atacan, nos envían mensajes mafiosos o nombran a nuestros seres queridos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Néstor lo supo muy bien y Cristina también, y Máximo también con sus chicos grandes. De hecho, me dicen que Máximo agradece que yo haya denunciado a su padre en vida y no como otros. Yo lo hice cuando lo tenía que hacer. Algunos de nosotros, Moyano, al contrario de muchos a quienes no juzgo, en vez de retraernos o entrar en pánico, doblamos el esfuerzo de la investigación. ¿Por qué? Porque esa reacción cuasi mafiosa que tiene usted y su gente es la prueba escrita o no escrita, la prueba evidente de lo mucho que tiene para ocultar. De que vamos por el buen camino. Porque sabe que vamos por el buen camino, ¿no? El domingo se enteró cuando mostramos la estructura de todas esas empresas, esa especie de chupadoras de dinero del sindicato. Vos que estás del otro lado, ya sabés que el domingo anticipamos en la cornisa junto con todo el equipo de investigación hace meses que venimos trabajando. La estructura completa de esas empresas que vamos a presentar con lujo de detalles el domingo que viene. En una investigación que a mi entender va a probar de manera definitiva cómo hizo el clan Moyano para absorber miles de millones de pesos de los afiliados de su gremio. También nombré y no con el ánimo de presionarlos, hoy yo pude hablar con un par de ellos. Y sí para quitarles el miedo, porque en Argentina funcionan al revés las cosas. Digo por si algún fiscal y juez tiene miedo, yo los nombro, digo el nombre, hola Eliachi, buenas noches, ¿cómo vas? Digo el nombre y el apellido de ellos. Pero ¿sabés para qué? Para ponerlos más públicos, para que a nadie se le ocurra apretarlos. Los jueces que tienen todas las causas de Moyano, a saber, a Claudio Bonadio no necesito presentártelo. Sí necesito recordar que tiene una causa por lavado de dinero. Al juez federal de Morón, Néstor Barral, tiene una causa por lavado de dinero que involucra a Moyano. Al juez federal de Quilmes, Luis Armela, hoy vamos a hablar de una causa que tiene la medida. ¿No, Hugo? Sí, exactamente, la de lavado de activos. ¿Cómo? La de lavado de dinero que se desprende primero de independiente, porque cuando Bebote Álvarez empieza a contar delante del juez Vital y el fiscal Escalera que parte del dinero independiente terminaba en una cuenta en el exterior y se lavaba a través de una joyería del vicepresidente Norainakis, en donde había cheques, hay cheques independientes que firmó el sindicato y otros datos, la justicia de instrucción de la provincia tuvo que remitirse a la justicia federal de Armela y Armela empezó a investigar todas las sociedades vinculadas con Moyano además de independientes. Muy bien, juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Fleites, que ya lo tenés, perdón, señor juez federal de Córdoba, yo tendría que procesar, si usted comprobó que compró un terreno a un precio exorbitante y que eso es lavado, procéselo, perdón, o si cree que estamos equivocados todo lo que vimos en la información, desestime la denuncia o dicte el sobreseguimiento, pero ¿qué están esperando? juez en lo penal económico, Rafael Caputo, con sus cosas, y el juez federal de Avellaneda, Luis Carzolio, quien acaba de decidir en la madrugada la detención del Barra Brava amigo de Hugo Moyano y de Pablo Moyano que estaba prófugo. Vemos ya, no somos distintos, yo no tengo amigos prófugos, no tengo amigos prófugos, no tengo culata ni guardaespaldas que cuando va el GEOF a buscarlo a su casa lo reciben a los tiros, a los tiros, pero la pregunta de fondo que hoy me quiero hacer es de nuevo, ¿por qué? y lo que voy a charlar con Pablo Oliveto y con Gastón enseguida, me vas a tener que repetir tu apellido Gastón, ¿eh? Gastón Blanchetier del equipo Gracielo Caña, primero con Pablo y después con Gastón, es porque con tantas evidencias, muchas más que en otras causas que se tramitan en Comodoro Pi y en todo el país, Moyano sigue siendo o pareciendo intocable. Yo me lo tengo que preguntar porque yo analizo las causas y soy periodista, no soy ni abogado ni juez, pero soy periodista. Por mucho menos hay tipos recontra en Cana. Me pregunto, por ejemplo, ¿habrá alguien dentro del propio gobierno contra lo que dice Moyano, porque este es el discurso del Moyano, en el gobierno me persiguen? Y yo me pregunto al revés, ¿habrá alguien dentro del propio gobierno que se mueve para protegerlo y darle impunidad? Me pregunto, por ejemplo, perdón, y esto no es ni un apriete sino una pregunta, ni presión, ni apriete, ni pregunta. ¿Por qué la Secretaría de Trabajo Jorge Triaca no interviene, por ejemplo, o choca la obra social de los camioneros si por un lado está quebrada, está quebrada la obra social de los camioneros. Perdón, está quebrada, ¿no? Sí. Está quebrada, no hay. Está en una situación donde el balance está dando negativo. Hace tiempo. Todavía no le he decretado la quiebra ni mucho menos, pero no tiene no tiene disponibilidad. Está muy complicada financieramente. Perdón, Gastón, vos seguís ese tipo de cosas, ¿no? Está quebrada. Está quebrada. Está quebrada. Bueno, ¿por qué si os choca la obra social de los camioneros? Miren que pregunta sencilla, ¿eh? No quiero involucrar a Liach porque vamos a hablar de que bajó el dólar, pero eso es una noticia rara. Bueno, pero después. La obra social está quebrada, por un lado, y por el otro lado os choca la obra social, le sigue pagando servicios multimillonarios a Anconra S.A., la prestadora de salud de la mujer de Moliano y los hijos de la mujer de Moliano. Es una pregunta sencilla, ¿no? No es una locura. Y quiero estar extensiva a esta pregunta porque por ahí el problema está en la justicia de la provincia de Buenos Aires. me pregunto, por ejemplo, el miedo, la lentitud, la inacción de algunos fiscales y jueces ante pruebas irrefutables, ¿será una condición para sobrevivir al sistema judicial de la provincia de Buenos Aires? Porque lo mismo que pasa con Moliano, atención, parece estar pasando con Daniel Scioli, diputado. Porque también Scioli en cierta medida parece intocable. De nuevo, y no lo digo yo, analizamos las causas, hace, nosotros, es cierto, fuimos los primeros que empezamos a investigar, pero Oliveto, Lisa Carrillo presentaron una mega causa que terminaron siendo seis o siete causas distintas. Sí, siete procesos. Siete, ¿no? Siete procesos. Bueno, ¿qué le pasa al fiscal Álvaro Garganta, así como lo pregunto yo frente a cámara, se lo pregunto a él, cada tanto lo llamo, ¿qué le pasa al fiscal Álvaro Garganta y otros funcionarios que tienen que investigar a fondo a Scioli? ¿Por qué se demora tanto con la mega causa número 206.788 barra 16? Porque empezó en el 16. Esa causa que ahora está en la Cámara de Apelaciones y debería regresar al juzgado de Garganta y creo que la jueza Garmendia para comenzar el juicio oral. ¿Cómo puede acumular Garganta una mega causa con 35 procesados? Son 35, ¿no, Paul? Incluidos Scioli, Alberto Pérez, Walter Carbone, Walter Carbone es el del dragón alado. En el cantre. Sí. Alejandro Collia, y todavía no puso a ninguno preso. Sí, ya sé, la garantía del debido proceso, todo lo que quieras, pero ni cerquita. ¿Qué pasó con los involucrados en el negocio sucio de aguas de Buenos Aires Sociedad Anónima? Ahora lo vamos a hablar con Paula. ¿Cómo sigue la causa de lotería? ¿Qué sucede con la investigación por los sobreprecios pagados en el puerto? ¿Sabes lo millones de miles de millones de pesos que son? ¿Qué pasa con los cientos de facturas truchas y de servicios simulados que mostramos nosotros acá una y otra vez? Y que emitió el área de la jefatura de gabinete de Alberto Pérez. ¿Cómo sigue la causa en la que se acusa al propio Scioli de haber contratado la construcción de 19, creo que eran unidades UPA, al señor Ricardo Miller, el mismo que le compró un terreno aledaño a la niata a un precio exorbitante? Y por el que se sospecha, por esa transacción se sospecha que estaban lavando dinero. ¿Qué fue de la denuncia contra los oscuros manejos de IOMA? Abran la puerta de IOMA y no saben con lo que se van a encontrar. ¿Qué pasó con el uso indiscriminado de los vuelos privados que mostramos acá en la cornisa, pagados por la gobernación sin ningún justificativo? Miren, ganamos el premio FOPEA, ¿no? El premio... Sí, porque descubrimos chiqueando los vuelos que había llevado a su novia en un vuelo supuestamente hecho y pagado por la gobernación. Ganamos el principal premio audiovisual de FOPEA, o sea que lo vio Dios y María Santísima. Y todavía no pasa nada. Sí, ya sé, me van a decir, Scioli está embargado por 180 millones de pesos y tiene que pedirle permiso la jueza Marcela Garmendia cada vez que tiene que viajar al exterior. Pero realmente, ¿a vos te parece suficiente? Ponelo al revés. Si vos no te gusta lo que te estoy diciendo y crees que soy un exagerado, si a vos te sorprende lo que yo te estoy diciendo, te invito a que lo pienses al revés. Porque esto es verdad. Moyano, hasta 2015 era intocable. Bueno, tomó café y comió milanesa con Macri, ¿eh? También es cierto eso. Moyano hasta 2015 era intocable. Y Scioli también, porque hasta el último minuto de la elección, Scioli, y Moyano también, pensó que se quedarían con todo, que la J-O-D-A iba a continuar. Moyano, yo analicé todos los papeles, yo te puedo asegurar que no hay dudas de que Moyano levantó un imperio al margen de la ley. Al margen de la ley. Porque creía que su poder, su poder de apriete, su amistad con el poder de turno, serían eternos. O sea, eso era lo raro, no lo que estoy diciendo yo ahora. Por suerte, independientemente del gobierno, independientemente del gobierno, el país empezó a cambiar. Y empezó a cambiar más allá incluso de la voluntad de algún funcionario de gobierno. Por eso, ya es hora de que gente como Moyano y Scioli dejen de ser intocables. No porque se llamen Moyano y Scioli, por todo lo que representan para el país. me voy a ir con Pablo Oliveto a analizar en detalle causa por causa de Scioli y luego con Gastón voy a analizar causa por causa de Moyano. Pero antes, Hugo Machiavelli, dale, tu información, anticipo. Mira Luis, vamos a dar una parte de las causas judiciales que tiene Moyano. Recordemos, son siete los procesos. Sin embargo, nos vamos a centrar en esta oportunidad en la que están vinculados con la asociación ilícita e independiente por un lado y con el lavado dinero que también involucra el club independiente por el otro. Vamos a ver un cuadro allí que nos va a explicar cómo funciona hoy la justicia en esas causas. Como te contaba, por un lado, el juez, en este caso Carzoglio, antes Vitale, y el fiscal Escalera, investigaban, investigan la asociación ilícita. Funcionaba a través de barra bravas, a través de un sistema de aprietes, de manejo de trapitos, de manejo del espacio público de cobro a puestos callejeros, del merchandising y las camisetas de independiente, una serie de negocios típicamente de la barra. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaba o pasa en el club independiente y otros clubes? Que la barra, en este caso, también estaba involucrado en una gran estafa del club independiente. ¿Y cómo funcionaba? ¿Me esperás un segundito, Hugo? Sí, claro. Por favor, sé que tenemos en línea a Leonardo Farini y que la comunicación es difícil y que en cualquier momento vamos a hablar con él. Me dice la producción, si lo podemos esperar, porque quiero que Hugo termine y quiero empezar a hablar con Pablo Oliveto, pero tengo miedo de que se corte la comunicación porque no sé en qué lugar está. Lo pruebo. Leonardo Farini, ¿estás en línea? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Bien. Sé que es una comunicación dificultosa. Te pido que por favor esperes y que si no intentemos nuevamente. Espero que no se corte la comunicación. ¿Podrías esperar unos segundos, unos minutos? Sí, Luis, no hay problema. Gracias. Dale, Hugo, continúa. Claro. Te contaba que en esta asociación ilícita integrada por Barra Bravas y también por dirigentes del club independiente, recordemos que Noray Naki, vicepresidente, también está detenido por la complicidad justamente con Bevolte, Álvarez, se comprobó lo que Bevolte Álvarez fue contando porque él mismo se involucró. Él dijo, hay una empresa integradora, se llama, que es la que tiene toda la data para hacer las entradas del club independiente. Yo mismo iba a esa empresa, me llevaba a través de un pendrive los datos suficientes y lo imprimía en el club independiente. De ese modo, imprimía 100 entradas, 50 entraban al club y 50 lo manejaba a la barra. Y esto se blanqueaba a través de dinero, posiblemente en un fideicomiso del exterior y de una joyería que pertenecía a Noray Naki entre otros movimientos de lavado. Eso permitió pensar para la justicia que la instrucción a la provincia de Buenos Aires era insuficiente. Por eso, se instruyó a partir de Luis Armela otra serie de investigaciones. Y acá aparece este dato, fíjate en el cuadro. Luis Armela es el juez federal de Quilmes. De Quilmes. Exactamente. Y él investiga todas estas sociedades que en este caso estaban también vinculadas al club independiente. A Conra prestaba servicios también en el club. Pero, atención, este dato es fundamental. Porque el juez Armela llanó fútbol de agremiados y un par de organizaciones para comprobar si la compra de 40 jugadores durante la época de Hugo Moyano no requirieron también una estructura de lavado de dinero en el cual se utilizó Aristides, un fideicomiso del exterior. Así que, son dos causas nada más de los siete procesos que en este caso enfrentan Hugo y Pablo Moyano. En ambas causas, tanto en la de Armera como en la de Carzoglio, los dos están imputados. Muy bien. Paula, gracias por venir acá. voy a hacer un reconocimiento público. Hay poca gente en la política y no voy a hablar de mis colegas, los laburantes son los laburantes, yo no les voy a pedir a los laburantes que se jueguen la vida de algunos otros medios de comunicación que investigan tanto Moyano como... Que no investigan. Que no investigan, ¿no? Ni a Moyano ni a Scioli, yo no sé qué pasa, es como... Pero, quizá debas tener que ver, es un segundo nada más, sé que voy con Leonardo Farnini y después voy a hablar Sí, no hay problema. Es un segundo. Quizá tenga que ver con el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. Leonardo Farnini, vos conocés Comodoro Pi y conocés el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires. ¿Pasa algo en la provincia de Buenos Aires distinto que nosotros no entendemos por lo que todo va aparentemente más lento? Desconozco una razón para eso. ¿Tengo? Sí, te escucho bien. Sí, más que nada por el tiempo que yo estuve en la cárcel y tenía compañeros que tenían muchas causas en provincia o conocidas que tenían causas en provincia que es más lento el proceso por una cuestión de caudal de causas. Desconozco si corresponde a otra razón. igual la justicia de la justicia de la provincia de Buenos Aires está bastante vista ahora con el tema este de lo de la plata lo de Melazo accionado en la casación de la provincia. Bueno, obviamente vos no tenés detalles pero yo voy a aprovechar para decir no tengo ningún problema personal tampoco contra el fiscal Garganta de hecho yo lo llamo cada tanto pero Melazo pero el fiscal Garganta está mencionado en alguna escucha con el tema del juez Melazo ¿no? Pablo Oliveto Así dicen ¿sabes por qué no funciona la justicia de la provincia de Buenos Aires? porque está estructurada por el PJ se repartían los distintos dirigentes del PJ según la territorialidad de los juzgados Bueno, pero ahora está no está más el PJ No, pero ¿cómo haces para cambiar en dos años un sistema judicial que tiene 30? Es así ¿a quién respondía Garganta? ¿Quién era el jefe político de Garganta? Decime vos ¿Yenú? ¿Quién es Yenú? Que está en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Buenos Aires y también fue funcionario del dualismo Todo tiene que ver con todo Creo que la política en la designación de funcionarios judiciales hizo que hoy no tengamos justicia de la Argentina Y de esto es responsable el PJ y a veces en connivencia con algún radicalismo en la provincia de Buenos Aires Bueno, yo lo que sí a mí me consta porque yo estuve investigando mucho de todos los casos que rodean a Leonardo Farina que Leonardo Farina estuvo preso por un caso de evasión Increíble En el que a ver el único caso en la historia de la Argentina lo metieron preso por evasión en La Plata para que no hablara en las causas que involucraban a Lázaro Báez y otros Porque la jefa del PJ Cristina Kirchner lo necesitaba preso Esto es inadmisible Piden garantías constitucionales los ladrones pero no se la dieron a Farina Tienen un problema en el discurso algunos abogados que defienden a la mafia kirchnerista Bueno, yo a Farina en realidad lo llamé porque hay un mucho ruido lo estamos hablando con Lucía Salinas con Facundo Pastor con Hugo Machiavelli alrededor de la figura del arrepentido porque muchos empresarios que se arrepintieron le están diciendo a sus abogados Muchachos yo me arrepentí para salir de esto y cada vez estoy más complicado Enseguidita voy a hablar de eso con Leonardo Farina quiero respetar el orden de los temas no quiero ir de un tema al otro Analizamos a Scioli analizamos las causas de Scioli en la provincia de Buenos Aires ¿Cuál es la más escandalosa para vos? Yo te quiero decir que en el caso específico de la causa de Scioli cada vez que avanzaba garganta o nos hacía creer que avanzaba yo tenía muchas esperanzas y la verdad que a diferencia de otros fiscales él dio muestras de un avance Ahora cuando vos parcelás tanto las investigaciones Pero a ver ¿En qué cosas dio muestra avance Paula? Cuando lo procesas por el tema Miller Cuando avanzó con el tema de la facturación apócrifa yo ahí me entusiasmé porque digo bueno entonces vamos a seguir cuál es la trazabilidad de los fondos vamos a ver quién se enriqueció con la plata ¿Podés recordar brevemente qué es el tema de la facturación apócrifa? En la jefatura de gabinete a cargo de Alberto Pérez y con Carbone como jefe administrativo lo que hacían era simular contrataciones de alguna manera para justificar la plata negra ¿En qué se usaba esa plata negra? En las campañas de Scioli recordemos que Carbone y Alberto Pérez eran jefes de campaña pero también en enriquecerse porque no pueden justificar los bienes blancos ni siquiera los negros porque no se hicieron estudios sobre la plata negra de estos funcionarios los bienes blancos hicieron ese allanamiento con ese dragón espectacular y todos los mirábamos en televisión y Alberto Pérez salía a decir pavadas como que se guardaba el cloro ahí adentro y nos quedábamos ahí cada tanto nos mandaba un allanamiento que nos daba la expectativa de que la causa avanzara y en el medio algunas advertencias de la jueza cuando le dicen a alguno de los escritos de los dictámenes miren como puede ser Alberto Pérez y Carbone no tienen peligro de fuga no tienen peligro de entorpecer la investigación garganta con estos personajes incluso con Scioli se aparta de lo que es la teoría de Comodoro Pi quien ostentó semejante cargo quien ha dejado mucha gente en la gestión quien se ha enriquecido no tiene posibilidad de entorpecer la investigación ¿por qué? ¿por qué no hizo nada con eso? ¿por qué siempre vamos a contrataciones menores 5 UPA 11 UPA algunos paradores en la playa ¿por qué no avanzamos en la verdadera matriz de la corrupción de la provincia ¿y cuál es la verdadera matriz? ¿cómo se robaron la plata de los bonaerenses en beneficio del PJ de la provincia de Buenos Aires los intendentes el gobernador los funcionarios que están alrededor y OMA lotería en la provincia no se avanzó sobre el rol de Peluso sobre el enriquecimiento de Peluso Escarcela que es la pata judicial Escarcela es Aguas de Buenos Aires Aguas de Buenos Aires que es la pata judicial el amigo de Freddy Lijo Freddy Lijo el hermano de Juez Lijo que estaba como síndico de Aguas de Buenos Aires con los sindicalistas y directores y empresas relacionadas a su familia no pasa nada entonces tenés una dualidad un fiscal que avanzó algo en una provincia donde nunca se avanzaba nada pero esta sensación de que falta mucho y siempre ahí Le pedimos a Leonardo Fariña que nos espere ya vamos a hablar con él sobre el tema uno de los ejes centrales de los cuadernos de la corrupción vamos a conversar junto a Lucía junto a Facundo Pastor y junto a Hugo Maquiavelli pero Paula en el caso de Moyano ¿qué está pasando? vos sabías que hace un mes mucha gente recibió la información de que estaban a punto de detener a Pablo Moyano en la causa independiente que incluso se avanzó mucho en eso a mí me consta que había preparativos y que de un día para el otro perdón por lo que voy a decir de un día para el otro se frenó todo no quiero involucrar ni al fiscal ni al juez yo estuve hablando con el juez el juez me explicó por qué él estaba manejando la causa mientras la cámara la retenía por otra parte que ahora hay otro juez que es el juez de Avellaneda el juez Carzolio ¿qué pasa? a ver ¿por qué es intocable Moyano? ¿por qué si no fuera Moyano otra persona con esta misma cantidad de delitos estaría por lo menos procesado? primero que Moyano es un mega empresario que tiene mucho dinero segundo que te pone el poder de los trabajadores atrás este mega empresario lo que te dice es si a mí me tocan te voy a parar el país pero eso es una extorsión aunque te pongan los trabajadores pero si lo dice públicamente si lo dice públicamente si cada vez que una persona sale a denunciarlo te tenés que bancar que públicamente y adelante de un montón de trabajadores digan barbaridades le pasó a Graciela nos pasó a todos te pasó a vos si yo te quiero decir algo yo me encontré con muchos laburantes camioneros no se equivoquen Moyano no crea que los llevan los laburantes los camioneros saben lo que está haciendo usted con el gremio a ver no los profesionales los que están alrededor de usted los culatas los guardaespaldas los laburantes camioneros saben lo que es usted Moyano lo que pasa es que hay lista única no hay democracia sindical en camioneros tampoco la empresaria la empresaria esta que fue atosigada por el gremio de Moyano y no la dejaban trabajar está denunciada por Moyano en la AFIP le quieren arruinar la vida es como si vos avanzas hacia ellos ellos se creen con derecho a difamarte a operarte a paralizarte el país y tenés que ser muy muy valiente y tener el cuero muy duro porque en la imagen que da él de tanto poder de tan pocos valores de tan pocos límites a muchos evidentemente les da miedo esa cosa de la extorsión de la agresión de sentirse que puede ser dueño de tu vida de tu futuro de todo y está empoderado y asustado empoderado porque todavía tiene un poder político atrás importante y asustado porque si hubiera justicia en la Argentina esta persona tendría que estar por lo menos en una situación judicial complicada porque no puede explicar sus bienes no puede explicar los bienes de la familia no puede explicar los manejos del club que durante muchos años tuvo no puede explicar la mutual de camioneros ¿cómo la mutual de camioneros? la mutual de camioneros tiene unos activos importantes muy importantes pero además está probado en los balances de la mutual que por ejemplo OCA que dice que no tenía plata y que no era de él le hacía frondosas donaciones importantes donaciones a la mutual así como otras empresas que él desconoce que también ingresaban dinero a través de la mutual entonces a mí me da mucha impotencia porque esta persona puede avanzar como avanza porque la justicia le está permitiendo y algunos organismos del estado no tienen la fuerza como para imponer el poder ¿qué organismo del estado Pablo yo quisiera ver si quiero ser qué pasa con el control de la obra social qué pasa con el control de la mutual qué pasa con el control de los bienes qué pasa con el control de la plata de los funcionarios de la mutual de camioneros en cuanto a lo que es la trazabilidad de su dinero estoy hablando de la cuestión financiera de ellos a mí me da la sensación que somos y estoy hablando que yo sé que el presidente Macri está muy preocupado y es una persona que quiere la transparencia en lo que tiene que ver con el sindicalismo argentino porque esta negociación donde se usan los trabajadores para extorsionar políticamente no le sirve al gobierno y tampoco le sirve a los argentinos ahora me da la sensación tanto con Scioli como con Moyano que parecemos 10 locos gritándole o cantándole a la luna y cada vez que vamos y decimos el miedo cuál va a ser la represalia y qué va a pasar después yo estoy totalmente ya perdí el miedo desde el 2008 cuando acompañé la denuncia con Lilita y todas las denuncias que vinieron de atrás pero no soy inconsciente pienso en mis hijos pienso en mi familia pienso en mi futuro y le debe estar pasando a todo el mundo ahora cuando se juega el destino de una argentina que necesita dejar atrás a las mafias nosotros tenemos que estar a contesta y poner el cuerpo para eso la gente nos empoderó con el voto le pido un segundito si está Leonardo sigue en línea Leonardo Farina me espere un segundito porque quiero ser prolijo y terminar con el tema Moyano ¿está Leonardo Farina en línea? gracias gracias ¿está? no lo escucho sí disculpa si estás en un lugar que no se corte la comunicación disculpame un segundo más Gastón vos sos del equipo de Gracielo Caña yo te tengo que hacer una pregunta porque este es el gran argumento que tienen los incluso Moyano para defenderse habría que decirle si no vio la película del pata medina ¿no? cuando se defiende por esto pero voy a empezar de nuevo Moyano dice mi mujer que tiene un montón de empresas y que le facturan al sindicato es la mejor guardiana de los precios y los fondos y lo que gasta el sindicato ¿puede la mujer de Moyano su pareja? ¿es delito o no es delito que la mujer de Moyano y su pareja tenga un montón de empresas alrededor que facturen casi exclusivamente a Moyano y que cuyas empresas en promedio esta cuenta la saqué yo junto con otros auditores tienen una utilidad neta de el 1% ya voy Gastón perdón buenas noches buenas noches ¿cómo estás? economía es esto alguien que tiene una empresa con una utilidad neta del 1% no, no existe eso ¿no? es lo mismo que cero prácticamente nada pero tiene muchas cosas que no después te cuento alguna anécdota del Banco Central donde vinieron también apretarnos por temas ah, Moyano sí, sí y de un lado estaban los trabajadores o sea Pablo Moyano y del otro lado los empresarios del correo no estaba sentado ahí Hugo Moyano pero obviamente estaba este Marcelo no me acuerdo el de OCA después se peleó de OCA Farcú Farcú pero básicamente era un lobby del sector para que todos los bancos tuvieran que mandar los resúmenes en papel en vez de por mail bueno y eso se repartía básicamente plata para Moyano pero la pregunta utilidad como dije recién utilidad neta es nada la utilidad neta ¿qué sería técnicamente? ¿y cuánto gana la empresa? después de impuestos sí, después de todo un 1% promedio de las empresas del clan Moyano utilidad neta del 1% son empresas perdón Gastón te escucho en este caso hay algo muy particular la verdad que Ochoca es una obra social grande con resultados muy malos con resultados negativos por años que se viene acumulando si fuera una empresa hace años que hubiera quebrado pero en este caso las empresas vinculadas y Aray que es la llave porque Aray es la administradora de la obra social que maneja la mujer de Moyano y en ese caso Gastón Televidentes y Aray en 2016 facturó 1036 millones de pesos hay un ejemplo que puede parecer menor pero no lo es que con Graciela lo analizamos Ochoca es una de las obras sociales que compra los medicamentos más caros de Argentina ni siquiera es que está bien administrada vemos esos ejemplos y a ver es la plata que entra en la obra social por los aportes de ley que están fijados que son obligatorios para los afiliados vuelve a la familia Moyano a través de y Aray que está administrada por ellos por la familia lo cual ya ni siquiera es un conflicto de interés claramente hay un mecanismo por el cual se desfinancia la obra social y vuelve a las empresas que son las administradores que ni siquiera está bien administrada un ejemplo es el sanatorio de Antártida ¿cuántas veces lo inauguraron? un montón cinco ¿funciona el sanatorio de Antártida? no funciona que a su vez ahí interviene a Conran que es una constructora vinculada vemos que son una serie de empresas que las cuales se transfieren entre ellas se otorgan préstamos pero es toda plata que viene de la obra social y vuelve a sus bolsillos eso está todo denunciado ¿es delito o no es delito? si es delito claramente es delito Caminos Protegidos la otra empresa que está pagando la verdad que son perdón ¿qué es Caminos Protegidos? Caminos Protegidos es una empresa de seguro bueno es oficiante de independiente que es una empresa de seguro que está vinculada yo iba a dar esta información el domingo pero la voy a adelantar ahora la voy a adelantar ahora la información porque la está procesando a ver si puedo explicar esto me ayudan Gastón y Paula debe estar escuchando a Leonardo Farina porque le interesa este tipo de cosas también miren y sabe de lavado él sí a ver una empresa Caminos Protegidos es una compañía de seguros que depende de camioneros Caminos Protegidos tiene como clientes cautivos a todos los camioneros así es no es como una a ver te cito una Sancor Seguro por citarte uno Sancor Seguro tiene un montón de clientes en todo el país Caminos Protegidos solamente tiene a camioneros Caminos Protegidos no necesita invertir en publicidad para conseguir a socios o clientes ¿no? por lo tanto en un año determinado creo que 2016 sí 2016 tenía inversión publicitaria cero muy bien no necesita al año siguiente inversión publicitaria el 12% de su creo que su facturación ¿cuánto fue eso? 12 millones de pesos que en el lapso de 6 meses le pusieron a la camiseta independiente a ver si yo soy el accionista de Caminos Protegidos no a ver si yo soy el auditor de Caminos Protegidos hecho el presidente de Caminos Protegidos por ese gasto ¿no? ¿es un delito o es un mal gasto? hay que analizarlo si es un delito o es un mal gasto el tema es cómo ingresa esa plata a los balances cómo se registra esa plata en el balance de Caminos Protegidos cómo ingresa esa plata en el balance independiente y habrá que estudiar el costo-beneficio de esa transacción lo cierto es que en todas las empresas de ellos la plata sale de una empresa va a otra empresa de ellos después va como si se contratara entre ellos y no tuviera la posibilidad de tener otro proveedor donde había una necesidad del gremio del club de la mutual siempre era satisfecha por una empresa de la misma familia donde están metidos los hijos el yerno el papá del yerno que falleció todo como viste la mafia que se maneja en la familia bueno así el domingo hace un par de domingos nosotros dijimos Gastón que una de las empresas Dixey una de las empresas del grupo Moyano esta es mi cámara ¿no? perdón soy yo el que no me termino de acostumbrar una de las empresas del grupo Moyano es Dixey fue fundada el origen de esa empresa tenía prestanombres ¿qué significa eso? que ponían su nombre pero en realidad que estaban representando intereses que pertenecían probablemente a la familia de Moyano Zulet que son los que intervenían en eso de hecho Dixey era proveedora de uniformes a través de una de las tantas actividades que tenía textiles proveedora de uniformes al gremio camioneros a la obra social se ve todo lo mismo es una economía circular todo vuelve pero que no es que quede ello después vuelve al patrimonio de las personas que las integraban que la familia Zulet en este caso es la familia Moyano y ahí al menos hay una administración fraudulenta o hay alguna maniobra de lavado por lo menos vos estás de acuerdo con que debería Gastón intervenirse en la obra social o por lo menos investigarse y auditarse como corresponde o chocar claramente debe ser nosotros hemos solicitado Graciela solicitó la designación devedores mínimamente para tomar control controlar desde adentro cómo está la finanza de esa obra social porque consideramos que así como es es inviable económicamente inviable y no da un buen servicio a los afiliados muy bien Paula que hay que cuidar a los trabajadores porque ellos los viven y no los cuidan si vos tenés una obra social donde se invierte dinero para cualquier cosa menos para tener mejor salud o los pones en una situación de debilidad ante la posibilidad de que la obra social no pueda pagar por los servicios estamos complicados ¿recordás el hotel ese en Pinamar que compraron? sí que compraron después lo vendieron todas esas maniobras si el argentino hubiera justicia los tendría que tener muchos más comprometidos entonces yo lo que digo es y perdón por mi por mis formas pero si la argentina cambió ¿por qué el sindicalismo no puede cambiar? si la argentina cambió tuvo la fuerza para no votarlo a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y no votarlo a Scioli a nivel nacional ¿por qué los jueces que son un beneficiado son beneficiados en una argentina empobrecida? porque tienen trabajo de por vida jubilaciones de privilegio no pagan ganancias no tienen la valentía para acompañar al reclamo de la sociedad de transparencia y de justicia algún movimiento están haciendo los jueces y uno tiene que ver ahora voy con Leonardo Fariña con Julio De Vido lo que vas a ver hoy la última información que te va a dar Lucía Salinas de Julio De Vido tiene que ver con algo que nosotros presentamos en la cornisa hace un par de domingos y que dimos en llamar el encargado el encargado del edificio de Julio De Vido uno de ellos habló ante la justicia y provocó este disparo esta serie este impulso de allanamientos dale Lucía Salinas si Luis porque este martes el juez Luis Rodríguez ordenó una serie de allanamientos ocho allanamientos sobre propiedades de la familia de Vido porque ahora te contamos los detalles se trata de una causa por enriquecimiento ilícito donde en un comienzo se investigaba solo a Julio De Vido y a su esposa Alessandra Minichelli pero recientemente este expediente se amplió a sus hijos la causa allí la tenés enriquecimiento ilícito el juez que le instruye es Luis Rodríguez y los allanamientos que se llevaron adelante hoy a cargo de gendarmería fueron en siete propiedades y un gran terreno que tiene dieciséis lotes este último en la provincia de Córdoba ¿por qué se impulsaron estos operativos? ahí tenés las imágenes de hoy sobre los operativos este es en la vivienda de la hija de Julio De Vido se realizaron por un pedido de la fiscal federal Alejandra Mangano que pidió que el testimonio de este testigo del encargado del edificio de la calle Libertador se unifique a la causa de enriquecimiento ilícito en esos dichos le hacemos un breve paréntesis lo que dijo el encargado es que se habrían extraído al menos tres cajas de seguridad de una de las propiedades de Julio De Vido y lo que la justicia quiere buscar es justamente eso se investiga en esta causa el patrimonio de De Vido de su esposa y de sus hijos y buscan como te lo decíamos recién estas tres cajas fuertes los operativos duraron hasta hace muy pocas horas allí estamos viendo imágenes de lo que fueron parte de estos allanamientos se secuestró una importante cantidad de documentación y la justicia avanza sobre el patrimonio de Julio De Vido preso por malversación de fondos allí las imágenes que estamos viendo es del departamento del ex ministro de planificación federal Julio De Vido y también hubo un operativo en una de las propiedades de Alessandra Minichelli donde funciona su consultora su empresa de responsabilidad empresarial social la causa por enriquecimiento ilícito avanza y complica al ex ministro de planificación federal pongo unos segundos del informe que hicimos en la cornisa para que la gente se ubique que fue lo que dijo el encargado y me pongo a hablar con Leonardo Farinha si tenemos buena señal informe y hablamos con Farinha fíjense parece una película de Netflix o de cualquiera de esas compañías pero no es es la historia del encargado del edificio de Julio De Vido dale el encargado del edificio donde vivía Julio De Vido denunció ante la justicia federal que el ex ministro hizo sacar de su departamento en el décimo piso de avenida Libertador al 2200 tres enormes cajas fuertes justo antes del allanamiento que se realizó el 24 de junio de 2016 las mismas cajas fuertes que habían sido ingresadas según el encargado unos 10 años atrás el cuidador quien aportó una innumerable cantidad de detalles responsabilizó no solo a De Vido sino también al grupo de 21 custodios que trabajaban para él en turnos rotativos mencionó en especial al jefe de todos los custodios el principal Fabián Alberto González de la Policía Federal Argentina la grande era como de 2 metros y medio de altura y un metro y medio de ancho como la que tienen los bancos y las otras dos cajas eran más chicas tendrían un alto de un metro los que se encargaban de subir las cajas no eran de la custodia era personal especializado en este tema porque tenían unos cinturones de seguridad enormes para transportar las cajas en especial la grande las tres cajas se subieron por la escalera a pesar de que no declaró como testigo de identidad reservada el equipo de investigación de la cornisa decidió no dar a conocer su nombre él sigue trabajando en el edificio donde todavía vive la familia De Vido y teme que lo despidan también tiene miedo de que lo maten se trata de uno de los tres encargados que trabajan en turnos rotativos sin embargo fue el único que se atrevió a contar cada uno de los movimientos de los que fue testigo a pesar de haber mantenido una relación cordial con el ex ministro de planificación el encargado agregó luego de que Macri ganara las elecciones empieza todo un operativo para retirar las cajas fuertes del domicilio de Julio De Vido fueron seis o siete personas que las bajaron por la escalera y las llevaron al primer subsuelo del garage las cajas se cargaron en una camioneta Toyota gris clara el declarante explicó que todos los encargados tenían problemas con los custodios de De Vido en especial con el jefe de los custodios el principal Fabián Alberto González primero andaba con un Fiat Uno de un modelo viejo y luego al poco tiempo ya andaba con una camioneta impresionante el problema con el declarante es que no les dejaba hacer lo que querían por ejemplo entrar cuatro o cinco coches en la cochera cuando Julio De Vido tenía solo dos cocheras de su propiedad además implicaba que estuvieran ocho o diez custodias permanentemente en el lugar que no se comportaban de manera educada con un relato tan detallado que por momentos hace recordar al del chofer Oscar Centeno el encargado agregó no solo se trajeron y se llevaron las cajas fuertes del lugar durante todo el año había un gran movimiento de todo tipo de cosas cajas de cartón bolsos mercaderías cajas de vino cajones de champán chivitos patagónicos guindas patas de jamón crudo etcétera era un movimiento diario la custodia estaba en la puerta bueno me sonreí un poco porque la aceleración del texto para hacerlo más ameno parece viste esos locutores de las radios cuando aceleran el texto de la letra chica para no decir hace algún tiempo las ardillitas Leonardo Fariña que está pasando en la causa de los cuadernos con los arrepentidos es cierto que hay muchos empresarios que pueden haber creído que salían casi indemnes y las decisiones del juez los están comprometiendo yo no sé si cada vez más pero por lo menos mucho más de los que ellos pensaban no sé si ese es el concepto a aplicar formalmente luego del procesamiento que dictó el doctor Bonadio todos los imputados colaboradores en la causa apelaron el fallo sobre todo apelaron la decisión de incluirlos adentro de la asociación ilícita acá con la ley de arrepentido hay que hacer una salvedad que el mismo doctor Storneli lo habló en la cornisa con vos está limitada en presumir que es lo que se puede llegar a otorgar como beneficio la ley lo que estipula es que si vos declaras como un puto colaborador y en la valoración del fiscal y en la homologación del juez del testimonio se ve que las cosas son importantes y se pueden probar el beneficio final lo tenés al momento de que te juzguen o sea está muy limitado lo que se puede prever dentro de la ley uno de los beneficios puede ser la libertad que también lo estipula la propia ley pero acá lo que sucedió es que evidentemente las expectativas que habrían tenido los imputados colaboradores no fueron las mismas que expresó o sea no coinciden con lo que expresó el procesamiento del doctor Bonadillo Facundo Pasto te está escuchando Leonardo Farinha Farinha Facundo ¿cómo te va? preguntarte un poco por la situación de los empresarios ayer contamos acá en cuatro días que poco a poco buscándole la vuelta no van quedando muchos empresarios detenidos no es el caso de los ex funcionarios pero sí de los empresarios ¿qué opinión qué reflexión haces de esto? yo siempre con el tema de las detenciones soy muy mesurado porque en cuestiones de prisiones preventivas son meras valoraciones del juez riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento de la investigación en el caso de los imputados colaboradores se hallan al camino porque más allá de que la ley lo prevé y se firma en el acuerdo de arrepentidos vos cuando declarás como o sea haciéndote cargo de la comisión de un delito se presume que no vas a obstruir el acuerdo de la justicia y mucho menos y se reduce la posibilidad del peligro de fuga acá lo importante no es la detención o no es la la verdad que la verdad o no el grado de verdad en los testimonios de los imputados colaboradores es lo que tiene como trabajo la justicia valorar está claro Lucía sí Leonardo Fariña muy buenas noches en el avance del estado de la causa y las nuevas se vienen nuevas indagatorias a empresarios importantes crees que esto puede darle un giro más a la causa crees que puede llegar a complicar a otros empresarios más mira la situación ya de por sí en términos de lo que se llama carátula ya es mega complicada porque tiene un concurso real de delitos o sea la mayoría tiene la asociación ilícita en concurso real con dádiva y o cohecho el tema de lo que se viene ahora con el tema de los nuevos imputados que hay la nueva tanda de indagatorias que se presume que va a haber es que se abre el abanico o sea se abre el camino para la parte de los delitos económicos que es la que todavía creo yo que no se tocó es la existencia del lavado de activos que solamente está hay una sola persona procesada por lavado que es el el señor Abel Medina pero creo que ahora le va a recaer sobre toda la parte de los empresarios privados como así también en la medida que las cuestiones de prescripción penal lo permitan las denuncias por evasión Hugo Maquiavele dale vos fuiste el primero de los imputados colaboradores prácticamente ¿qué pensás de esta nueva figura respecto a los que dicen que en verdad pueden cambiar su testimonio a la hora de un juicio oral? no eso no eso no el que hace eso básicamente estaría se estaría auto infringiendo el beneficio del acuerdo que haya hecho porque si vos vas a un tribunal y eventualmente no ratificás los dichos estás dentro de la parte de la pena que tiene el no cumplir el acuerdo si vos te desresís o en su defecto se demuestra que hubo una maliciosidad intencionada y deliberada contra un tercero en el testimonio como arrepentido en la indagatoria mejor dicho como arrepentido eso tiene una pena de 4 o 10 años más la que corresponde del hito atribuido muy bien Leonardo Farina gracias por el tiempo gracias por esperar y pensamos que la comunicación iba a ser peor pero fue buena nos encontramos en cualquier momento muy agradecido muchas gracias Luis y un saludo muy bien me permiten que lo aproveche unos minutos a Liach que cada vez que lo invito vienen unos minutos es una casualidad pero siempre nos va bien primero le va bien a River cosa que ya va a ser la próxima que va bien al partido que bien jugó a ver por qué bajó el dólar es como una noticia media rara yo decía no sé si viste la película el cuento chino como una vaca que la vaca del cuento chino que le cayó al bueno es una baja bastante importante es la baja más grande que hay en Argentina en casi 15 años y creo que tiene mucho que ver con el programa que anunció el banco central es decir lo que pasó este año fue que a partir de que se perdieron las metas de inflación y que el dólar empezó a subir es como que estamos lo que los economistas llaman sin ancla o sea para dónde va esto y la verdad que el nuevo presidente del banco central fue bastante claro y dijo lo que iba a hacer las reglas con las que iba a jugar y si bien esto lleva un tiempo a veces en consolidarse me parece que el mercado financiero compró y dijo uy el dólar va a estar entre estas bandas que son entre 34 y 44 pesos y si uno realmente cree eso el dólar tiende a ubicarse solo por ahí por el medio porque decís bueno en este punto no va a subir ni mucho ni va a bajar mucho pero digo tenemos que darle un tiempo para que esto se consolide pero en principio ¿Lucas puede bajar más? a mí no me sorprendería que baje un poco más porque básicamente además de estas bandas que puso de flotación estas bandas cambiarias la otra cosa importante que se anunció es no emito más pesos entonces esto es muy heavy es como te acordás la época que la organización de países de petróleo decía no produzco más petróleo entonces el precio del petróleo subía esto es parecido no emito más peso entonces tiende a valorizarse el peso entonces si bien digo es muy temprano a mí me parece que es más probable que el dólar toque la banda de abajo que que toque la banda de arriba ¿me estás diciendo en serio? eventualmente no, espera, espera esto es un título ¿me estás diciendo en serio? eventualmente ¿a 34? no estoy diciendo hoy acuérdate que la banda además se va moviendo un cachito se va moviendo 3% mensual eso es más o menos digamos 10% más hacia fin de año ah, ah una banda que termine siendo más la banda la banda de abajo a fin de año ¿cuánto es? sí, más o menos es un 10% más que ahora o sea que andará por los 37 pesos digamos a fin de año o 37 y pico ahora está bien todo esto es muy lindo obviamente es una partecita ¿cuál es la contracara de esto? las tasas la recesión yo creo que se exagera digamos con esta idea uy, hay pocos pesos la gente tiene menos plata eso no es así digamos el efecto que hay es primero esto de que puede valorizarse nuestra moneda si puede haber un tiempo de tasas de interés altas que tienen distintos efectos en la economía uno a favor es que la gente tiende a ahorrar más en pesos con las tasas más altas que ahorrar en dólares es decir che, si este flaco en tele no sé si le creo o no pero me dice que el dólar puede estar por ahí y la tasa me paga como 4% mensual voy a las tasas capaz me conviene la tasa ¿me esperas un segundito? dale hasta ahora está bien te hice hablar más que la otra vez me parece sí, dale no te me vayas solo unos segundos Los Haroldos Vinos Finos con Ángel Los Haroldos State más de lo que esperas Los Haroldos State mucho más de lo que esperas Los Haroldos Vinos con Ángel Lucas ¿cuándo se empieza a ver la luz del camino si es que se empieza a ver? bueno la clave es que esto se estabilice que pasen no sé un mes donde la gente dice sí vamos a estar dentro de estas bandas un mes digo en un mes es una condición necesaria es decir ahí si se calma la situación financiera ya empezamos a decir bueno la verdad que si el dólar se queda por acá eso es lo más reactivante que hay para una economía como la nuestra fíjate que lo que pasó todos estos meses es no sabemos dónde está el dólar y generó una recesión bueno lo contrario también es cierto si la percepción es si hay una situación más de calma cambiaria eso permite que qué sé yo alguien que quiere abrir un negocio hacer una inversión lo haga por supuesto todavía estos meses vamos a vivir los efectos malos de una devaluación que es que obviamente el salario te alcanza para menos sí que abran las paritarias ya entonces eso va a llevar un reacomodamiento si las cosas marchan bien este primer mes mi impresión es que bueno hacia fin de año ya vamos a decir bueno creemos en esto y ahí podemos empezar a ver no digo que la economía va a decir ya estás creciendo al tanto por ciento pero que la gente se sienta más estable y empecemos a dar vuelta a la curva Lucas agradecido como siempre bueno Luis un gustazo gracias a vos y nos vemos mañana gracias Gastón Pablo Oliveto gracias yo sé que tenías un día complicado pero necesitaba invitarte y te lo agradezco profundamente espero que haya mucha más gente nosotros no nos consideramos valientes espero que haya mucha más gente que diga lo que tenga que decir comprendemos el miedo de los laburantes de la gente pero esperemos que seamos un poquitito más hasta mañana gracias a todos gracias a todos